señores hacía mucho que no sabíamos de pepe vila aquel polémico y controversial comisionado en jefe para la reforma de la policía nacional tuvo problemas con generales porque él agarró en varias ocasiones y acusó de corrupción al más alto nivel a las estructuras de mando de la policía y afirmó que dicha corrupción se detenía solamente en el despacho del entonces jefe el mayor general eduardo alberto ten y yo voy directo al grano con el dato que yo sé que le interesa saber a mucha gente qué pasó en esta ocasión qué pasó ahora que finalmente ya pepe vila no está a cargo del proceso de la reforma policial voy a decirlo de inmediato sin rodeo porque no muy al final de este capítulo hay otras cosas que revelar señores aquí viene cuando se da el cambio que llega al puesto el general ramón antonio guzmán peralta se da el típico acercamiento entre el nuevo incumbente o director y quienes están a cargo de las direcciones o grupos o comisiones que tienen temas pendientes o temas en curso con la institución como tal y que al nuevo jefe le toca ponerse al tanto de eso se dio un primer acercamiento con pepe vila algo protocolar pero como se trata de la reforma de la misma manera en la cual chubasques el general ten y pepe se gusten o no tuvieron que conformar una triada en esa misma línea señores bueno pues tenía que darse una especie como de de simbiosis si cabe la palabra entre pepe vila y ramón antonio guzmán peralta el nuevo jefe la policía pero yo no sé qué fue lo que le dijo pepe yo no sé cuál fue el abordaje que le dio el comisionado al nuevo director pero esto no fue de su gusto no le gustó para nada es evidente que si usted tiene que elegir como mandatario entre dos personas para resolver un conflicto en donde hay uno que no está contento bueno pues usted va a elegir entre o usted está obligado más bien usted está obligado a elegir entre el que tiene más tiempo en el cargo como era el caso de pepe vila yo no sé qué fue lo que le dijo no sé de qué manera lo abordó que eso suscitó que el director se diga conmigo no conmigo no y lo paró en seco el nuevo director paró en seco a pepe vila pero como pepe ya venía arrastrando también una estela de problemas internamente en la policía no estoy hablando de su competencia no sé no me interesa eso sabrán ellos qué tan competente era él pero el manejo había que emplearse bien a fondo para tú caerle bien a pepe vila oigan bien tú tenías que emplearte muy a fondo para caerle bien a pepe vila y adivinen qué a diferencia de años atrás ahora estamos en reelección si hay un punto en el cual al presidente no le conviene tener problemas por otro con los generales es este es ahora y pepe nunca tuvo filtro de eso atento a que vino de parte de la onu o vino con ese bagaje pepe no dio pie con bola en ese sentido si usted quería que hacer química con pepe quedaba usted eso era cosa suya hacer el esfuerzo y luego ver si a pepe vila le daba la bendita gana que usted le cayera bien yo diría que el general ramón antonio guzmán peralta supo leer todo eso y hacer la lectura política correcta y decirse a él no le conviene estar haciendo esto ahora no lo voy a hacer ahora porque no es verdad que el presidente me va a quitar a mí me puso hace tres semanas estoy yo analizando reflexionando no miren para acá especulando repito entre comillas especulando o sea en esta vuelta debido a las condiciones que he citado quien era la parte débil de la cuerda era pepe vila no el nuevo director es evidente que pepe vila no supo calibrar eso pepe vila no supo calcular eso entonces vino con el mismo libreto de dos años atrás y se lo quiso aplicar al general ramón antonio guzmán peralta pero no le salió y el presidente tuvo que en este caso hacer lo que bueno lo que algunos entendían se debió hacer antes pero ya hecho y consumado esto se abre otro debate y aquí viene el tema pendiente que yo dije es más importante todavía una pregunta pública los millones que se le pagaron a pepe vila rindieron sus frutos porque que sepa yo la reforma policial no se culminó la reforma policial no se culminó yo no sé si aún están en eso yo no sé si la pararon hace unos cuantos meses es más voy más lejos y si la pararon le siguieron pagando todo ese tiempo a pepe vila la pregunta del millón literalmente hablando ese es un tema que yo no sé pero que con toda seguridad la oposición no va a dejar pasar por alto salieron de pepe pero en un momento acá un informe de la utilidad los beneficios que obtuvo la policía con el dinero que se le pagó a pepe donde está eso ese es un debate que viene ahí sonando pepe bueno será un gran burócrata pero es evidente que manejo político no tiene adolece carece de eso pepe vila que me cuentan que ha escrito varios libros pepe vila pero bueno el asunto anda por ahí la verdad detrás del hecho de que hoy día pepe vila ya no esté detrás o dirigiendo la comisión de la reforma a la policía un abordaje no apropiado de cara al nuevo jefe decretó el colofón o fue el colofón más bien en el cual quedó sellada la salida de este polémico personaje gracias por llegar a la parte final de este capítulo impolíticamente correcto suscríbete si no lo has hecho suscríbete activa la campanita vamos a sumar suscriptores este año pero además puedes comentar el contenido y sobre todo compartirlo en todas tus redes sociales en pie para el próximo y en verdad gracias por compartir tu tiempo con nuestro trabajo señores la farmacia medicare gbc sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicare gbc cada 4 o 5 esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicare gbc es la de nosotros los dominicanos mi nombre es ruby morillo soy de aquí de la vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a chica tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no me lo podía creer bueno pues yo le he soltado a todo el mundo que juega porque que bueno eso fue sí eso fue regalo de reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con Lote Don Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronics RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país ¡Gracias!